En el desarrollo de planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal perteneciente a la seccional de investigación criminal Sijín lograron en las últimas horas la captura de tres personas mediante allanamiento. Este caso operativo se realizó en el municipio de Curumaní, en la calle 21, Avenida Los Estudiantes, donde desmantelaron un expendio de estupefacientes y la captura de Javier Uribe Chales, alias el bolquetero de 26 años de edad. Esta persona presenta anotaciones judiciales por los delitos de hurto, tráfico y porte de estupefacientes. De igual forma, esta persona tenía medida de aseguramiento en el domicilio por tráfico de estupefacientes. En el mismo lugar, se logra la aprehensión de Neider Olivero Salas, de 27 años, y la captura de Jonathan Yacir Barreto Simanca, alias Yona, de 33 años de edad, quien presenta anotaciones por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes a quienes se les hallaron 1.000 gramos de marihuana, 200 gramos de base de coca, la incautación de tres celulares y la recuperación de una motocicleta. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenidos. Posteriormente, son conducidos hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberán responder por los hechos señalados. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.